¿Una razón del encuentro? Pues la verdad que es un encuentro muy disputado. Una primera parte que hemos ido de mesos a más. Hemos aprovechado un par de dudas que han tenido ahí atrás para hacer un gol y dos o tres ocasiones que hemos tenido bastante claras. Con un juego rápido, con una presión alta. Y una segunda parte que ellos han salido mejor, más enchufados. Hemos aguantado el primer tirón de la roda. Y al final, bueno, hemos recompuesto con el 0-2 y hemos controlado bien lo que es el tempo del partido. ¿Se hablaban en el partido 0-2 que va a ser un partido desde la roda muy similar? ¿Lo has visto así o con el estilo 20? Sí, sí, lo he visto similar, con más o menos los mismos planteamientos. La roda ha empezado de primeras con tres centrales y dos carrileros. Y luego la segunda parte ha cambiado con cuatro defensas. Las entradas de refresco les han dado bastante. Ellos buscan profundidad y amplitud. Les ha salido bien en la segunda parte. Pero nosotros, la verdad que ya te digo, en la primera parte hemos apretado muy alto hasta que nos han durado las fuerzas. Luego, si habéis visto en la segunda parte, pues ya hemos decaído un poco, lógicamente, por los minutos acumulados. Los cambios nos han venido fenomenal. De ahí el gol, de ahí la presión. Y bueno, lo he visto similar. Lo que pasa es que la roda en casa es el primer partido que pierde. Y es un equipo muy, muy fuerte. ¿Debido a un par de cambios respecto a nuestro inicio al día de la sete? ¿No se ha sido para simplemente la rotación o para lo distinto? Bueno, me gusta intentar hacer los cambios por algo, ¿no? Hemos metido aquí que es porque para este partido le quería un portero con un poquito más de experiencia. Y hemos metido a George porque, bueno, también nos ha dado refresco. Pero sí que también teníamos en mente de que nos iban a hacer falta tanto José como George durante el partido porque iban a ser fundamentales en el trabajo en el centro campo. Con lo cual, los hemos rotado dos veces, nos ha salido bien y vamos a continuar. Vamos a ver muy bien el partido, lo que son las cosas, el jugo, ¿no? De irte a la primera parte con dar el pase con el partido con un 0-3, a luego estar un poquito ahí... Claro, lo que eso está claro es que no podemos pensar que vamos a venir aquí de paseo. Si tú perdonas, al final luego lo acabas pagando. La verdad es que ellos, la segunda parte, han salido muy fuertes y nos hemos defendido con uñas y dientes y el equipo ha trabajado duro, duro. Pero ya te digo que también hay que darle mérito al rival, no solamente de mérito nuestro o falta de algo. No, el equipo ha trabajado muy bien hasta donde ha podido, hasta que hemos hecho los cambios porque ya hemos visto deficiencias en algunos aspectos. Y la roda, ya te digo que a mí me ha gustado bastante, sobre todo la segunda parte. ¿Cómo ha dado la victoria contra la roda? ¿Qué ha dado la asociación final? Muy bien, la verdad que nos da credibilidad nuestro trabajo a nosotros mismos, a nuestra afición también. Sobre todo vamos a mirar el partido a partido, no vamos a mirar el más allá. Está totalmente prohibido. Si la gente se quiere ilusionar, hace bien, porque para eso son aficionados. Pero nosotros tenemos que mirar nuestro día a día, trabajar duro, recuperar a la gente anímica y físicamente. Y lo que tenemos que hacer es, bueno, plantear un partido duro contra el Quintanar e intentar ganar en nuestra casa con nuestra gente. Con mi parte de la última, lo que tú dices en el partido del Quintanar, la euforia también va a ser un poquito contorrada, ¿no? Yo la tengo controlada, yo intento controlar a los míos. La gente, yo ya te digo que entiendo que la afición de Carlos Sotelo es muy numerosa, va a muerte y, lógicamente, están soñando. No, nosotros tenemos que estar despiertos. Y para aquellos sueños nosotros tenemos que, precisamente eso, estar despiertos y trabajar día a día. Así que vamos a intentar darlo todo. Un rival muy, muy, muy fuerte como es el Quintanar. Ya sabéis que está hecho para lo que está hecho, para estar arriba y para ascender. Y vamos a pelear los tres puntos, igual que todos los demás, con humildad, con trabajo. Y, bueno, intentar imprimir nuestra seña de identidad y a ganar el partido. ¿Vale? Muchas gracias.